Buenos días, damos aquí comienzo a la clase teórica de cocos granpositivos. En esta primera parte hablaremos de bacterias del género Staphylococcus. En la segunda parte hablaremos de las bacterias del género Streptococcus. Los Staphylococcus comparten con los Streptococcus la característica de que ambos tienen morfología esferegral, es decir, son cocos. Y en ambos casos se tiñen con la tensión de Gram como Gram positivos. La diferencia está entre estos dos géneros bacterianos es la agrupación. Fíjense la agrupación que presentan los Staphylococcus en forma de racimos, mientras que los Streptococcus se agrupan formando largas cadenas. Una forma rápida de diferenciar a los Streptococcus de los Staphylococcus en el laboratorio es mediante la prueba de la catalasa. Es decir, lo que se hace básicamente es que se coloca una gota de agua oxigenada y se colocan microorganismos que provienen de un cultivo fresco que se suspenden en esta gota de agua oxigenada. La presencia de catalasa hace que se dismute el agua oxigenada y de ahí viene la positividad de esta prueba. Los Staphylococcus dan prueba negativa a la catalasa. El objetivo de esta clase y de esta primera parte de la clase es describir cuáles son las principales características de aquellas especies de Staphylococcus que tienen mayor importancia médica. Vamos a tomar como paradigma a una o dos especies para poder explicar este tópico. Básicamente vamos a tratar de responder a la pregunta por qué los Staphylococcus causan infección al hombre. Para eso tenemos que analizar con qué mecanismos cuenta esta bacteria para causar enfermedad. Y daremos una somera idea de información acerca de las distintas patologías que causa Staphylococcus aureus para que ustedes puedan identificar entonces la importancia médica de este género bacteriano. La familia Staphylococaceae está compuesta por diversos géneros. El género de mayor importancia médica es Staphylococcus, del cual se conocen más de 60 especies. Una prueba común y sencilla que se realiza en el laboratorio de bacteriología frente a un aislamiento posible de Staphylococcus es la prueba de la coagulasa. ¿Por qué es importante hacer esta prueba? Porque existen especies coagulasa positivas y especies coagulasa negativas. Y las coagulasa positivas en general son más virulentas que la de las coagulasa negativas. Dentro de los coagulasa positivos distinguimos a Staphylococcus aureus que es la especie que vamos a tomar como paradigma para la clase de hoy. Las bacterias del género Staphylococcus no tienen una historia a veces tan amena e interesante como las que presentan las mycobacterias o los treponemas. Las bacterias del género Staphylococcus fueron por primera vez reconocidas por Sir Alexander Hoxton en 1880 que realizó un estudio de más de 80 muestras de pus derivadas de pacientes con forúnculos o abscesos y pudo aislar de 65 de ellas microorganismos con forma de cocos. En lo que se dio cuenta ahí que había cocos agrupados en racimos, en forma de racimos que causaban enfermedad no tan grave como la que causaban otras bacterias con forma esferoidal y que estaban agrupados en forma de cadenas. Unos pocos años más tarde, en 1884, fue Friedrich Julius Rosenbach que le da por fin el nombre y distingue a aquellos Staphylococcus de los streptococcus, es decir, de las bacterias agrupadas en racimos y las agrupadas en cadenas. Y además, Rauchemter Rosenbach también hace la distinción entre Staphylococcus que generaban pigmento que hoy día los conocemos como Staphylococcus aureus, de otros que no generaban pigmento que él definió en ese momento como Staphylococcus albus que hoy son reconocidas como las especies coagulasa negativas. Debido a su tamaño, las bacterias del género Staphylococcus pueden ser vistas al microscopio óptico. Estas bacterias no tienen órganos de locomoción, por lo tanto son inmóviles. Carecen de la posibilidad de formar esporas. Algo que distingue a los Staphylococcus y otros microorganismos de otras bacterias es que tienen una muy gruesa pared bacteriana, como ustedes pueden apreciar aquí en esta fotomicrografía electrónica, esta fue tomada por microscopía electrónica de transmisión. Esta gruesa pared bacteriana tiene básicamente varios componentes, pero los dos principales son el peptidoglicano, que es un polímero de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, y los ácidos teicoicos. Tanto el peptidoglicano, o sea, el peptidoglicano está unido covalentemente una molécula con otra, formando largas cadenas que a su vez están unidas entre sí, de manera tal de formar una gran malla, una suerte de super molécula que rodea a toda la bacteria. Interlazada junto con el peptidoglicano se encuentran las moléculas de ácidos teicoicos. Un tercer componente son las proteínas, hay diversos tipos de proteínas, lo que es más abundante es la proteína A. Esta gruesa pared, como todas las paredes bacterianas, determina la morfología de la bacteria, es decir, por el grado de entrelazamiento, el tipo de entrelazamiento, la bacteria tiene forma cocoide. Esta gruesa pared protege a la bacteria del shock osmótico, es decir, la presión osmótica es muy alta en el interior, si no tuviera esta pared, la bacteria literalmente estallaría. Y además, este tipo de pared le provee una alta resistencia a la bacteria de la desecación y otros agentes ambientales. A partir de ahora, vamos a centrarnos en el estudio de Staphylococcus de la especie Aureus. Si uno se pregunta dónde puede uno encontrar a los Staphylococcus aureus, va a ver que están distribuidos prácticamente en todo el mundo. La distribución es mundial, es una bacteria ubicua. ¿Por qué? Porque forma parte de la microbiota normal de todos los mamíferos, incluyendo al hombre. Algo que se observa es que la especie Aureus posee diversos clones. Estos clones pueden ser identificados mediante una técnica de secuenciación de locus múltiples, que utiliza siete genes constitutivos, o genes housekeeping, para definir distintos secuenciotipos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se puede ver es que hay clones que tienen una distribución geográfica particular, que abarcan zonas o abarcan continentes, están en un sitio y no están en el otro. Y también es importante porque algunos de estos clones tienen una cierta especificidad de especie, es decir, existen clones de Staphylococcus aureus, por ejemplo, que afectan, por ejemplo, a bovinos con mucha importancia, mientras que no afectan tanto al hombre. Y a veces es de alerta ver que una especie que está infectando a los animales puede pasar al hombre y constituir una emergencia epidemiológica. Digamos que Staphylococcus aureus es un miembro transitorio de la microbiota normal. Dentro de nuestra microbiota podemos encontrar a Staphylococcus en el aparato respiratorio superior, en las fosas nasales, en la región perineal, en la saxina, pliegue cutáneos y vagina, en un número importante, 40-50%, de adultos sin ninguna otra condición de base. Existen algunos individuos de entre un 10 y un 20% que están permanentemente colonizados, mientras que el resto de la población está colonizada de manera intermitente. Un poco a veces sí, a veces no. Esta Staphylococcus aureus es una bacteria, es una especie que tiene una alta importancia médica y que puede causar infecciones, tanto a individuos de la comunidad general, como a aquellos individuos que se encuentran hospitalizados. Esta Staphylococcus aureus es una bacteria fácilmente cultivable en el laboratorio de bacteriología clínica. Desarrolla formando colonias perfectamente visibles un día después de la siembra. Una particularidad que tiene Staphylococcus aureus es que puede desarrollar en medio hipersalado lo que ha permitido desarrollar medios de cultivo selectivos. Estas bacterias, desde el punto de vista metabólico, son anaerobias facultativas. Es decir, estas bacterias pueden tanto fermentar un azúcar como oxidarlo. De esta manera, en presencia de oxígeno, estas bacterias básicamente respiran, utilizan la cadena respiratoria y como aceptor de electrones al oxígeno y de esa forma pueden degradar una molécula de glucosa para llevarla a formar eficientemente ATP con producción de agua y dióxido de carbono. En ausencia de oxígeno, estas bacterias fermentan, provocando, produciendo productos de fermentación con un menor rendimiento de formación de ATP, pero que igualmente es suficiente para su desarrollo. Las colonias de Staphylococcus aureus, cuando ustedes las observan, se van a dar cuenta que son pigmentadas, tienen un color amarillento dorado, lo que le da el nombre a la especie. Cuando las cultivan en agar sangre, van a ver que producen un halo de hemólisis total y completa alrededor de la colonia. Staphylococcus aureus contiene su información genética en un único cromosoma circular de un tamaño de 2,8 a 3 millones de pares de bases y distintos plásmidos que pueden estar presentes en los Staphylococcus aureus. Lo que se está representando aquí, en esta línea negra, esta circunferencia negra, es el cromosoma y en distintas regiones que se ven aquí marcadas en verde, se encuentran los elementos móviles, como fagos o islas de patogenicidad. En las dos coronas interiores que se ven aquí marcadas en azul, están en la primera corona los genes que se transcriben en un sentido, según acá marcan las agujas del reloj, o los genes que se transcriben en sentido contrario. Lo importante que quiero hacer notar de esto es que existen entre 2.600, en las distintas cepas de Staphylococcus aureus, entre 2.600 a 2.800 marcos de lectura abiertos, es decir, cada marco de lectura abierto implica la síntesis de una determinada proteína. Quiere decir que cada Staphylococcus aureus podría estar sintetizando hasta 2.600 a 2.800 proteínas diferentes. Muchas de esas componen lo que se denomina el genoma núcleo o genoma core, que son las proteínas que participan del metabolismo, etcétera, que son comunes a muchas especies bacterianas. Y hay otro genoma accesorio que es ese genoma que contiene a múltiples factores de virulencia que vamos a pasar a describir. Entonces, en este genoma que les acabo de mostrar, se encuentran codificadas muchas proteínas que constituyen una multiplicidad de factores de virulencia. Por este motivo, como esta bacteria cuando causa enfermedad usa no un único factor como determinante, sino muchos de ellos, ahora vamos a ver que hay excepciones, por eso se dice que este se trata de un patógeno multifactorial. Es decir, para causar enfermedad no actúa un único factor, sino que son múltiples los factores que actúan en forma concertada para dañar al hombre y causar enfermedad. De esta manera, vamos a ver que este filococcus aureus puede causar distintos tipos de enfermedades infecciosas y lo hace por distintos mecanismos que vamos a ir describiendo. Otra definición importante que tenemos que dar es que se trata de una bacteria oportunista. Es decir, para que esta bacteria pueda causar enfermedad, tiene que haber algún tipo de condición predisponente o algún tipo de ruptura de las barreras epiteriales. Hay un factor de riesgo que está perfectamente determinado y que es la portación previa. Es decir, se ha visto que aquellos individuos que tienen portación previa, por ejemplo nasal, axilar, etc., están más proclives a, en el caso de producirse esa condición predisponente, puedan sufrir una enfermedad causada por esta bacteria. Para poder estudiar los factores de virulencia, vamos a hacer una división pedagógica. Tenemos aquellos factores que vamos a llamar celulares o somáticos y son los que están asociados a las envolturas. Es decir, son aquellos factores celulares, aquellas proteínas, aquellas glicoproteínas que están fuertemente asociadas o ancladas a las envolturas de la bacteria. Mientras que por otro lado, tenemos aquellos factores que son extracelulares, son aquellos factores que la bacteria sintetiza y exporta hacia el exterior. Vamos a ver que los factores celulares o somáticos y los factores extracelulares van actuando en diferentes etapas de este algoritmo que yo les presenté en la primera clase de este curso. En principio, veamos los factores somáticos de virulencia. Un grupo importante de estos factores están definidos por un acrónimo medio complicado que viene en inglés, que es MSCRAMS, que básicamente son los componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas de la matriz. Estos son los que vamos a denominar adecinas y en donde cada una de estas adecinas es una glucoproteína que tiene la capacidad de reconocer a un ligando del huésped. Así tenemos la proteína de unión a elastina, proteína de unión a colágeno, a fibronectina, etc. Son proteínas que tienen la capacidad de reconocer a un ligando a través del cual pueden permitir la adherencia de la bacteria a un epitelio. También tenemos a la proteína A, de la cual vamos a seguir hablando un poquito más ahora, y otros factores como el factor de aglutinación o clamping factor, que también tiene participación en la virulencia. Este clamping factor tiene la particularidad de unirse al fibrinógeno. A nosotros, nosotros podemos evidenciar la presencia de esta adecina a través de un test común que se llama la coagulación portaobjetos o test de clamping factor. Tenemos que decir también que otros factores que están formando parte de la estructura y que tienen actividad son los ácidos lipoteicoicos que funcionan como PAM, es decir, como patrón en molecular asociado a la patogénesis. Estas PAM se unen al TR2, es al TOL-like receptor 2, y al CD14. De esta manera, cuando se produce esta interacción receptor ligando, lo que se dispara es una cadena de señalización que conduce a la producción de citoquinas proinflamatorias. Otra PAM que tienen los estafilococcus aureus es la lipoproteína. Esta lipoproteína también se une al TLR2, también disparando la síntesis de citoquinas. Nos detenemos unos segundos con la proteína A. La proteína A tiene diversas funciones. La primera función por la cual se la describió, se la conoció, es porque tiene la particularidad de que puede unir a la inmunoglobulina G, a los anticuerpos básicamente, y GG, a través, no de una unión antígena-anticuerpo, sino a través de su FC. De esta manera, aún existiendo anticuerpos dirigidos contra la proteína A, la captura de estos anticuerpos no sería por una unión FAB2 receptor, o sea, antígeno, que sería una unión que conduciría a la opsonización de la bacteria, dejando los FC al exterior, a disposición de los macrófagos, sino que se produce ligando el FC a la proteína A. Y de esta manera, la bacteria no puede ser opcionizada y de alguna forma evade los mecanismos humorales de defensa del huésped. También la proteína A promueve la adherencia entre sí de los distintos estafilococcus. Por otro lado, se sabe que la proteína A puede unir al factor de von Willebrand, y de esta manera, cuando tenemos una sonda, por ejemplo, colocada en un paciente, habitualmente estas sondas o catéteres se recubren del factor de von Willebrand, lo que produce la posibilidad de adherencia de los estafilococcus, entonces, a este fomite o este material inerte a través del factor de von Willebrand. Por otro lado, se sabe que la unión de la IgM, anticuerpos IgM, a través de la región VH3 de esta inmunoglobulina, en su interacción con los linfocitos B, dispara apoptosis de los linfocitos B. También es otro mecanismo de evasión. Y por último, y no menos importante, la proteína A puede interaccionar con el receptor 1 del factor de necrosis tumoral. Especialmente esto ocurre en epiterios como el epiterio respiratorio. Cuando se produce la unión de la proteína A con el TNFR1, ya sea la proteína formando parte de las envolturas, como también pequeñas cantidades, concentraciones que pueden ser liberadas por estafilococcusables de la proteína A, se produce una cadena de senilización que conduce a liberación de citoquinas proinflamatorias. Como se ve, la proteína A, que en principio solamente parecía trabajar o funcionar en la evasión de la respuesta inmunomoral, tiene muchas más funciones y que hacen que esta proteína participe en distintas etapas de la patogénesis. Estafilococcus aureus produce una miríada de factores extracelulares de virulencia. Son muchos y todavía se siguen descubriendo factores a medida que la bacteria sigue siendo investigada. Algunos de los factores son fácilmente reconocibles porque son enzimas, exoenzimas, que degradan un sustrato específico. De esta manera, la hialuronidasa, degradación hialurónico, la lipasa, degrada líquidos, DNA, es sin de DNA, las fosfolipasas de los fosfolípidos, proteasas, proteínas, etc. Ya hablamos de la catalasa, que es la que dismuta la voz oxigenada. Tenemos factores como la estafiloquinasa, que tiene la capacidad de producir lisis de células inmunes, la beta-lactamasa, que básicamente actúa como un factor que produce, genera la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, y las leucocidinas, por ejemplo, la PBL, es una leucocidina. La leucocidina, esta es una proteína que tiene dos componentes y que forma poros en las membranas de distintos tipos celulares inmunes, monocitos, linfocitos, etc., polimorfos nucleares. Y por último, las hemuricinas. Las hemuricinas tienen la capacidad de lizar hematíes y otras células inmunes. Dentro de estos tenemos la hemuricina, son cuatro hemuricinas, la reconocida, la alfa, la beta, gamma y delta, que a través de distintos mecanismos pueden dañar, como les digo, distintos tipos celulares. La alfa forma poros en la membrana, la beta es una esfingomielinasa, que degrada entonces las membranas eucariotas. La gamma hemuricina tiene actividad detergente, es de insistencia activa, y la gamma, es una gamma hemuricina, es una lisina de dos componentes que actúa de forma más o menos semejante a lo que es la PBL. Por último, también vamos a decir que dentro de lo que libera esta filococcus aureos al medio son los hidroforos. Los hidroforos son pequeñas moléculas que captan hierro, y una vez que el cidroforo se unió al hierro, este complejo es reconocido de vuelta por esta filococcus y lo puede reincorporar de manera tal, de esa manera de capturar el hierro. Y de esta manera la bacteria cuenta entonces con el suministro de hierro que necesita para su desarrollo. Todos estos factores, no necesariamente, todos los esta filococcus aureos tienen absolutamente todos los factores. Puede pasar que en algún caso falte algún gen, o que el gen esté afectado, esté mutado, y por lo tanto alguno de estos factores pueda no estar presente. Pero la sumatoria de todos los factores que están presentes son los que están produciendo la posibilidad de que esta bacteria entonces cause daño al huésped. Debemos hacer mención a dos particularidades de esta filococcus aureos, que es uno, la formación de cápsula, a través de su polisegado capsular, y la formación de biopelícula. La formación de cápsula, existen cuatro serotipos conocidos, el 1 y el 2, que forman colonias mucoides, pero que es de rarísima aparición en la clínica, y los serotipos 5 y 8, que son muy comunes en la clínica, y que forman microcápsulas. Estas microcápsulas, que están indicadas acá en rojo, es muy fina y rodea a la bacteria en toda su superficie exterior. Básicamente se trata de un operón, que es el operón CAP, que tiene 16 genes, que se transcriben. Hay 11 que son esenciales para la producción de cápsulas, se generan los respectivos mensajeros, síntesis de proteínas. Estas proteínas son las enzimas que van a sintetizar y ensamblar este polisacardiocapsular. Algo interesante, bueno, es que esta cápsula es antifagocítica, y algo que hemos descubierto en nuestro laboratorio, que ha sido aceptado mundialmente, es que la pérdida de la expresión de cápsulas se asocia a la cronicidad de la infección. Por otro lado, esta filocucosabria es capaz de formar biopelícula. Esta biopelícula puede depender del producto del operón ICA. El operón ICA genera, son cuatro genes que están generando las enzimas que sintetizan la interadecina polisacarídica, del acrónimo PIA. De esta manera tenemos biopelícula que es dependiente de PIA, es decir, depende de la producción de este polisacarido por el operón ICA. Y también tiene la biopelícula PIA independiente, que se está produciendo independientemente del producto del operón ICA. Básicamente la importancia de esto es que protege a la bacteria del ataque de los antibióticos y le proporciona la capacidad de adherencia a materiales inertes. La tendencia que uno tiene a pensar es que cuando una bacteria tiene un genoma, que el genoma pareciera que es algo rígido, pero ya han escuchado en una clase anterior, cuando se habla de la genética, del contenido genético de una bacteria, primero, no todas las bacterias contienen absolutamente todos los genes que se conocen para la especie. Es decir, puede estar faltando algún gen de virulencia y puede ser también que aún estando presente el gen pueda estar inactivado por mutación. No obstante eso, como se trata acá de un patógeno multifactorial, bueno, es posible que igualmente exista un suficiente número de factores de virulencia para que la bacteria pueda causar una determinada patología. Para todo esto hay que sumar otra cosa muy importante, que es que la bacteria es capaz de regular la expresión de factores de virulencia de acuerdo al medio en que se encuentre y a las condiciones bajo las cuales la bacteria está sometida. Esta filococcus aureus, en principio, como paradigma, tiene un exquisito sistema regulatorio en donde participan diversos sistemas. Uno de los sistemas más conocidos, más estudiados y quizás el más importante es el sistema DAGR, es el sistema global del regulatorio que funciona por un mecanismo de quorum sensing. Es decir, existe un autoinductor y otros genes que están involucrados para el reconocimiento de este autoinductor. Se conocen cuatro tipos de AGR, el 1, el 2, el 3 y el 4. Este no es el único de los sistemas. Existen otros más que están todos interconectados y funcionan todos concertadamente. Hay sistemas de dos componentes y hay otros diversos factores transcripcionales. Realmente todo el mecanismo regulatorio es sumamente complejo. Pero les quiero hacer un ejemplo, les quiero dar un ejemplo que es que el sistema AGR, cuando el sistema no está activado, en general el microorganismo, la tendencia que tiene lo que va a hacer es generar proteínas propias del soma bacteriano. Es decir, la bacteria se va a replicar libremente y va a generar proteínas de las envolturas, proteína A, adecinas, etc. Entonces, veamos este ejemplo. Si ustedes tienen un microorganismo y lo tienen en la fase de latencia, el microorganismo está acomodando todo su sistema, bioenergético y bioenzimático, para el medio en que se encuentra. Una vez que equilibró la producción de todas sus proteínas, comienza a desarrollar en lo que se denomina la fase logarítmica. Cuando la bacteria está en fase logarítmica, la concentración de los autoinductores es bajísima. Entonces, el sistema AGR se encuentra no activado. La bacteria crece de forma exponencial en fase logarítmica. Si esto mismo ustedes lo vemos en un lugar donde la bacteria se ha afincado, por ejemplo, en un tejido, la bacteria al principio está en poca cantidad, hay muchos nutrientes, y la bacteria se va a desarrollar también en ese sitio, en fase exponencial. Pero rápidamente va a alcanzar una densidad tal en donde los autoinductores, o sea, el autoinductor va a alcanzar una concentración tal que este sistema de AGR se va a activar. Cuando el sistema de AGR se activa por autoinducción, lo que va a ocurrir, y eso generalmente está ocurriendo cuando se llega a la fase estacionaria, o cuando en la lesión incipiente hay mucha cantidad de microorganismo, entonces ahí la bacteria inteligentemente se da cuenta que ya no tiene que seguir multiplicándose, sino que tiene que escapar de ese lugar. Entonces se empieza a producir exotoxinas, perdón, exoenzimas y exotoxinas también. Esos productos lo que van a hacer es digerir tejido, porque claro, va a haber proteasas, va a haber hemolicinas, etcétera, que van a dañar tejido, y van a permitir que el microorganismo escape desde este sitio. Vamos a estar ya en una fase tardía, estacionaria tardía, la bacteria está produciendo todo un vasto repertorio de exoproductos y desde ese sitio la bacteria va a ir destruyendo tejido circundante y va a escapar de ahí. Va a escapar por la circulación, va a ir a otro sitio y va otra vez a comenzar con el mismo fenómeno como había ocurrido al principio. Volvemos otra vez al principio. Este es un mecanismo que utiliza mucho el microorganismo para poder adaptarse a los distintos ambientes. Es decir, la bacteria permanentemente, cuando invada al huésped y le va a causar una enfermedad, se va a adaptar al nicho específico, al sitio de infección. Y esto es posible porque la bacteria tiene este exquisito grupo, esta gran cantidad de sistemas regulatorios que le permiten expresar los distintos factores de virulencia cuando a la bacteria le conviene. Para resumir todo lo dicho hasta ahora acerca de la patogénesis de Staphylococcus aureus, veamos una interacción típica entre esta bacteria y el huésped siguiendo este algoritmo que les he presentado en la primera clase teórica. En principio se tiene que producir el encuentro. Es posible que la bacteria ya esté en el huésped formando parte de la microbiota normal. También la bacteria puede ser adquirida desde el medio ambiente. La bacteria debe ingresar al huésped y para esto se tiene que producir una solución de continuidad en las barreras epiteliales, de manera tal que la bacteria pueda ingresar a través de esa herida que puede ser quirúrgica o traumática. Una vez que la bacteria ingresa al mismo tiempo va a adherirse y a multiplicarse. Para adherirse la bacteria va a hacer uso de sus adhesinas y de básicamente proteína A en las primeras etapas. Tardíamente podrá empezar a formar biopelícula. Debe mencionarse que tanto las adhesinas como la proteína A son factores somáticos y que están regulados por el AGR. Al estar el AGR inactivo, porque hay poca cantidad de bacterias, recuerden que el AGR funciona por el sistema de coronacensin, entonces habrá alta producción de adhesinas y proteína A, que es constitutiva, y no habrá producción al principio de factores extracelulares. La bacteria, para multiplicarse, va a necesitar tomar nutrientes que va a encontrar a su alrededor, glucosa, etcétera, otros solutos en los líquidos biológicos, y posteriormente, a medida que el tiempo avance, irá degradando macromoléculas a través de la digestión por proteasas, DNAs y otras enzimas, fosfolipasas, etcétera. La captación de hierro está asegurada por la presencia de los sideróforos. De esta manera, la bacteria va desarrollando y va adquiriendo un número importante en el sitio de infección. A medida que esto ocurre, el sistema de coronacensin reconoce la presencia de muchos microorganismos y se activa. Cuando se activa, va a empezar a producirse la liberación de otros productos, todos los productos extracelulares, regulados por el AGR. En principio, la presencia de esta filoquinasa, que digiere coágulos de fibrinas y alunidasa, que degrada el ácido hielo neurónico, y las proteasas, que van a destruir tejidos, van a permitir la eventual diseminación del microorganismo, primero por contigüedad y más tarde a distancia. Al mismo tiempo que se está produciendo la activación de la AGR, empiezan a predecir entonces todas las hemolicinas, la glucosidina de pantalmabanzain, proteasas, fosfolipasas, y todos los otros factores extracelulares que hemos mencionado anteriormente. Y todo esto lo que lleva es a la generación de daño. Recuerden también que, constitutivamente, la bacteria tiene ácidos lipoteicoicos que interaccionan con los TLR. Esto dispara señales intracelulares en las células inmunes, en la zona de infección, que empiezan a producir citoquinas proinflamatorias, pero básicamente producen mucha interleuquina 8. Esta interleuquina 8 es la que produce la migración masiva de glucositos polimorfonucleares y hacen a esta lesión purulenta. Al mismo tiempo que todo esto está ocurriendo, la bacteria se defiende de los mecanismos de defensa del huésped. Tiene, ya hemos visto, distintos factores que participan de elevación. La acción oxidativa de los neutrófinos puede ser evadida por la acción de catalasa. Y en el caso de la respuesta inmune, en caso de que ya aparezcan anticuerpos, va a ser evadida por acción de la proteína A. Algo que debe mencionarse es que la bacteria, ya en este momento también, seguramente si es una bacteria capsulada, si es capsulada, va a estar produciendo cápsula, ya puede estar produciendo biopelícula, con lo cual se está también defendiendo con estos factores del ataque de las defensas inmunes del huésped. La bacteria, además, a medida que pasa el tiempo, encuentra otros mecanismos también para establecerse ya más firmemente, y uno de ellos es el ingreso al medio intracelular. La bacteria esta, Staphylococcus aureus, puede hacerse intracelular y por acción de hemolicina alfa, escapa desde los fagosomas al medio intracelular donde permanece. Ahí, dentro del medio intracelular, ese medio es pobre en nutrientes, y entonces la bacteria sufre una adaptación metabólica, baja su metabolismo y puede formar lo que se denominan variantes puntiformes, que son formas que le permiten a la bacteria desarrollarse muy lentamente y permanecer mucho tiempo, y estas variantes, como se replican muy lentamente, también resisten el ataque de algunos antibióticos. En el largo plazo, ya estamos hablando de meses, hay infecciones por Staphylococcus aureus que pueden, la bacteria puede infectar hasta por años, se pueden llegar a producir mutaciones que reducen la virulencia, mutaciones por ejemplo en el sistema AGR, y que reducen la virulencia de la bacteria. Esto es lo que garantiza es la infección crónica. Cuando Staphylococcus aureus habita en la piel, puede llegar a penetrar un folículo piloso. Cuando penetra a un folículo pinoso y alcanza la raíz del pelo, la presencia de factores de virulencia, como los ácidos teicoicos y el mismo peptido glicano, va a, y eso va a impactar sobre células que se encuentran en la base de este folículo piloso, estamos hablando de células dendrícticas o macrófagos tisulares, se va a producir el impacto sobre esas células, acciones sobre los receptores de superficie, y, consecuentemente, se va a producir la señalización intracelular, producción de citoquinas proinflamatorias, pero básicamente quimioquinas, y aquí importan las quimiotactinas, como por ejemplo interleuquina 8. Esto lo que va a hacer, lo que va a producir, es un gran aflujo de leucocitos polimorfos nucleares, que van a invadir prácticamente todo lo que es el folículo piloso, va a terminar destruyéndolo, y provocando una gran masa que se va a acumular de células, que se van a ir destruyendo por acción propia, porque se van a ir destruyendo unas a otras, con formación de una masa que vamos a denominar purulenta, porque justamente es pus. Este pus proviene entonces de los detritos celulares, liberación de ADN que espesa la secreción, más producción de fibrina a partir de fibrinógeno que trasuda, justamente que viene de la circulación, y todo ello conforma toda una masa, que como unidad única, digamos, es una infección de un folículo, es ese típico barrito o granito que teníamos en la pubertad, cuando éramos con ese barrito blanco. Cuando ustedes tienen no solamente un evento, un folículo infectado, sino que esto se da en la piel en forma repetida y manifiesta, entonces ya se entra en un cuadro patológico que es la foliculitis. Esto que les acabo de decir, y lo que sería un folículo infectado, sería la lesión mínima, que es el menor tamaño, que puede producir un estafilococcus aureus, y que vamos a denominar absceso. Estos abscesos, estas concentraciones de pus, que se producen en un punto, pueden estar ubicadas en diversos lugares, y pueden tener distintos tamaños. Podemos tener abscesos palpebrales, podemos tener abscesos dorsales, los abscesos pueden estar, como les digo, ubicados en cualquier parte del cuerpo, y pueden tener, no una conformación única, de un punto único, tipo pequeña bolsa, sino que pueden estar ubicados, por ejemplo, acá en la región periungual. Otra patología que causa estafilococcus aureus, a través de una suma de factores de virulencia, es el impétigo. El impétigo, lo que van a ver son, ustedes en la piel, se van a producir lesiones ampollares, con líquido, y estas lesiones ampollares, por último, pueden terminar reventando, de alguna manera, y generando otras lesiones, de piso hemorrágico, y piso negro. Cuando esto ocurre, o sea, como en este paciente, que vemos en la fotografía central, en este caso, ya estamos hablando, de situaciones, en donde el paciente, es inmunodeficiente, esto ocurre generalmente, en individuos con HIV, para que se llegue a este nivel. Este tipo, de lesiones oscuras, algunos autores, las llaman lesiones antracoides, por favor, no confundir, lo que es una lesión antracoide, producida por Staphylococcus aureus, con una enfermedad, que es completamente distinta, que es el ántrax, o carbunclo, y que no tiene nada que ver, con Staphylococcus aureus, sino que es una enfermedad, producida por Bacillus anthracis. También, las infecciones de mucosas, pueden estar dadas, por activa secreción, sin que uno, tenga necesariamente, un absceso, como pasa con las conjuntivitis. Lo que hemos visto hasta ahora, básicamente, son las infecciones, de piel y partes blandas, y infecciones superficiales, pero, a partir de una puerta de ingreso, de una lesión primaria, pueden producirse diseminación profunda, del microorganismo. De esta manera, tenemos, las endocarditis, y las septicemias, que generalmente, están asociadas, a la presencia, de catéteres endovenosos. Luego tenemos, las neumonías, neumonías por vía descendente, en el caso de las hospitalarias, generalmente, están debidas, a la presencia, de la intubación, es decir, asistencia respiratoria mecánica, que es una condición, predisponente, para la neumonía, por vía descendente. En general, en la, en la comunidad general, las neumonías, más comunes, se dan por aspiración, esto generalmente, ocurre, en individuos, que están, alcoholizados, que, generalmente, la intoxicación, etílica, conduce a pérdida del reflejo, la deglución, y generalmente, los individuos, muchas veces, aspiran secreciones, o aspiran vómito, y de ahí, viene la contaminación, de la vía aérea profunda, y ahí, vienen estas neumonías, por aspiración. También, en la edad muy avanzada, cuando falla el reflejo, la deglución, también se pueden producir, entonces, las neumonías, por aspiración, de secreción, especialmente salivar. Las artritis séptica, también, pueden ocurrir, por vía, hematógena, la osteomielitis, y la formación, de abscesos, en órganos profundos, a todo nivel, a besos renales, etcétera, etcétera. Por otro lado, puede haber infecciones, cuando, directamente, se rompe, la barrera cutánea, y la bacteria, puede, entonces, ingresar por allí, al medio interno. De esta manera, seguido a trauma, o a cirugía ortopédica, contamos con las osteomielitis, y las artritis sépticas. El advenimiento, de las nuevas metodologías, de implantes protésicos, han hecho maravillas, y han hecho, que un individuo, de otra manera, hubiera quedado postrado, de por vida, en una silla de ruedas, luego, a través de estos mecanismos, pueda recuperar, la movilidad, y la calidad de vida. Pero, digamos que, entre 1,5% a 2% de los procedimientos, ortopédicos, protésicos, van asociados, a infección, y de estas infecciones, un 75% a 70% de ellas, son causadas, por estafilococcus aureus, y lo que se ha observado, es que cuando estafilococcus aureus, causan estas infecciones, son muy, pero muy difíciles, de erradicar. Cuando desaparece, la barrera cutánea, por ejemplo, por quemadura, se ve que, uno de los primeros, microorganismos que infectan, es estafilococcus aureus, ahí es donde uno nota, por ejemplo, que la presencia previa, de estafilococcus aureus, en la microbiota normal, es la condición de riesgo, necesaria, para que se produzca, la infección, por estafilococcus aureus, en quemados. Cualquier otra herida quirúrgica, o herida expuesta, provocada por trauma, también es una puerta de entrada, para los microorganismos, para estafilococcus aureus, y para la diseminación, o a otros órganos. Dejamos para lo último, dos patologías, dos enfermedades, o sea, dos infecciones, una, debido a la presencia, de la bacteria en el huépe, de la generación del shock tóxico, y otro es el síndrome de la piel descaldada. Y por otro lado, también tenemos otra enfermedad, en donde no hay infección, sino que lo que hay, es intoxicación alimentaria, por ingestión del alimento preformado, que vamos a ver a continuación. Dejamos para lo último, otros factores, que son algo más que factores de virulencia, ahora se va a dar cuenta por qué. Dentro de estos factores, tenemos las exfoliatinas, son dos, A y B, la toxina del síndrome de shock tóxico, 1, o TST1, y las enterotoxinas. En primer lugar, digamos que las enterotoxinas, no tienen relevancia, en una infección por estafilococos, sino que lo que está causando, acá estafilococos, es una intoxicación alimentaria. La bacteria desarrolla, en alimento contaminado, y mal conservado, y lo que el individuo sufre, es una intoxicación, por consumir un alimento contaminado. De las enterotoxinas, ingresan, son termoestables, o sea que por eso pueden resistir la cocción, ingresan, actúan sobre el epitelio gástrico, y sobre el epitelio duodenal proximal, y pueden actuar de dos maneras. Por un lado, pueden interaccionar con las terminales vagales, en el duodeno, y estimular el centro del vómito. De esta manera, a través de este mecanismo, los individuos sufren vómitos y náuseas, que se producen entre 4 o 6 o 8 horas, después de la ingestión del alimento contaminado. Pero por otro lado, también, la toxina puede producirse por transitosis, pasar a atravesar el epitelio, y llegar a estimular receptores, en células dendríticas, y otros, y o de macrófagos tisulares, con lo cual, se produce la liberación de citoquinas proinflamatorias, y puede haber un proceso inflamatorio localizado. Esto podría llegar a producir, porque no todas lo producen, podría llegar a producir diarrea. Si esta diarrea fuera suficientemente severa, podría llegar a haber deshidratación. También, la presencia, de estas enterotoxinas, en el medio interno, tienen otra importancia, que también actúan como superantígenos, y por actuar como superantígenos, es que también pueden tener consecuencias sistémicas. Vamos ahora a hablar de estas otras dos, las exfoliatinas A y B, y la T-SST1. Las exfoliatinas, que son dos, A y B, son responsables de una enfermedad, que se reconoce como la enfermedad de Ritter, o síndrome de la piel escaldada. Estas toxinas son producidas por Staphylococcus aureus, que ha sido adquirido por este neonato, en las primeras horas de vida, probablemente a partir de la mamá. Este Staphylococcus aureus está colonizando, y producción de la toxina, que es absorbida, y es la que, digamos, llega a las regiones epiteliales, y produce en descamación de la piel, por la actividad de proteasa, que tiene esta toxina. Básicamente, el sustrato para esta toxina, es una proteína, que es la desmogleína 1. La desmogleína 1, es la que forma, contribuye a la formación de los desmosomas, que son estas estructuras, que permanecen, que permiten a las células estar epiteliales, fuertemente ensambladas una con otra, y que permiten la integridad del epitelio. Cuando se produce la cantólisis, es decir, se produce la separación de los desmasomas, por acción de esta toxina epidermolítica, se desorganiza el epitelio, y se produce la descamación. La forma en que se manifiesta la enfermedad, es sumamente parecida, a lo que ocurre en la piel, cuando se produce una quemadura, de primer grado, causada por agua hirviente. Si alguna vez han visto este tipo de quemaduras, son muy, pero muy parecidas, a lo que muestran estas dos fotografías, de estos niños, de este niño, con enfermedad de Ritter. Hago la salvedad, que en este caso, si la bacteria, si Staphylococcus avrius, produce exfoliatinas, se producirá la enfermedad. Pero el niño puede estar colonizado, por Staphylococcus avrius, que no produce la enfermedad, en cuyo caso, que no produce la toxina, pero las exfoliatinas, y en ese caso, no habrá enfermedad. Quiero recalcar entonces acá, que las exfoliatinas, se están comportando, ya no como un factor de virulencia, sino como un determinante, de patogenicidad. Es decir, para que pueda haber enfermedad de Ritter, para que pueda haber síndrome de la piel escaldada, tiene que estar presente la exfoliatina. Si no está la exfoliatina A o B, no hay enfermedad de Ritter. A principios de la década de los años 80, en Estados Unidos, comenzó a aparecer en la población general, en la comunidad, pacientes femeninos, que sufrían un síndrome de aparición repentina, que las conducía en tiempo muy fugaz a un estado de shock. Muchas de estas pacientes no podían ser recuperadas y terminaban con mortalidad. O sea, había mortalidad importante. Esto, digamos, constituyó un objeto de estudio inmediato y en muy poco tiempo pudo aislarse. O sea, en poco tiempo se descubrió algo, que es cuál era el factor común, cuál era el común denominador que tenían todas estas mujeres afectadas. Y lo que se vio era que todas estas mujeres usaban una marca de tampones higiénicos que aseguraban una larga vida. Es decir, que podían ser colocados y podían estar en su lugar más de 24, 48 horas o un poco más. ¿Cuál era el problema acá? Que el microorganismo desarrollaba en los tampones. O sea, fíjense que los tampones básicamente absorben sangre, tienen fluidos, existe una humedad importante, es un sitio que tiene un alto contenido de nutrientes y por eso la bacteria allí desarrollaba. Si la bacteria tiene la información genética para producirla, TSST1, que después se vieron las secuencias y se dieron cuenta que correspondía a lo que se había descrito antes, que era la exotoxina F. Esta exotoxina F era producida dentro de la matriz de estos tampones y era rápidamente absorbida por los epitelios vaginales y entonces pasaba circulación y producía este estado de shock. Una vez que se retiraron estos tampones de circulación, desapareció esta emergencia, pero debe hacerse la salvedad que el síndrome de shock tóxico no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque este shock tóxico puede estar asociado a otras infecciones causadas por estafilococcus aureus, como por ejemplo infecciones de heridas, por ejemplo, y en general infecciones de piel y partes blandas. El modo de acción de esta toxina ya lo vamos a ver en el seminario correspondiente, pero les aclaro que básicamente que es una actividad de superantígeno. Es decir, por actividad superantigénica es capaz de descargar a la circulación un muy alto, cuando se ha activación indiscriminada de linfocitos con producción de altos niveles de citoquinas proinflamatorias. Este shock tóxico, básicamente así se lo denomina, tiene una característica que es que cursa sin bacterie M, es decir, la bacteria no está en circulación, la bacteria permanece en el sitio de infección, pero no alcanza el torrente circulatorio. Dicho esto, digamos que entonces que la TST1 se comporta como determinante de patogenicidad, porque para que pueda existir esta patología, necesariamente tiene que existir la presencia de la TST1. Si un estafilococcus no produce TST1, nunca puede causar entonces el síndrome de shock tóxico. Entonces, recalco que TST1 aquí es un determinante de patogenicidad, no un factor de virulencia. La TST1 es una toxina que actúa como superantígeno. Cuando una célula presentadora de antígeno presenta justamente un antígeno al receptor T, la proporción de células que son capaces de reconocer con mayor o menor afinidad al antígeno es de aproximadamente una cada millón de células. Y de esta manera se produce la respuesta normal, estos linfocitos T, se van a desdiferenciar, se va a amplificar la población, habrá cooperación TB y se producirá la generación de anticuerpos. En el caso de que un individuo sufra una infección causada por estafilococcus que producen TST1, lo que va a ocurrir es que esta TST1 va a promover la interacción entre las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y el segmento B-beta del receptor T. Y de esta manera en vez de activarse uno cada millón de células se van a activar uno cada cinco células o uno cada diez células, o sea, uno cada diez linfocitos T se va a activar. Y de esta manera va a haber una elevada producción de interleuquina 2 y interferon gamma, etcétera, todas las citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias son las responsables del síndrome de shock tóxico. Estas hiloquocosaurios es una amenaza para la salud pública porque no se tiene que usar la enfermedad, sino que además pone problemas al momento de poder lidiar con ella, es decir, para el tratamiento esta bacteria pone problemas a la salud pública. ¿Por qué? Porque uno de los problemas es la emergencia de resistencia a los antibióticos. Es muy conocida la resistencia a la meticilina que se ve en distintos clones que están diseminados en la población. Nosotros en Argentina dentro de los clones meticiloresistentes tenemos al clon pediátrico que son básicamente eran hasta hace ya muy poco tiempo eran del secuencio tipo 5 ya se está viendo que hay un secuencio tipo 30 que está siendo prevalente en nuestro medio. El clon cordobés y el clon brasilero. Dentro de estos clones prevalentes se ha visto que antes uno atribuía esta prevalencia de la medicina de resistencia a la presencia de la bacteria en los hospitales porque es el sitio donde primariamente se utilizan los antibióticos y en donde en el ambiente puede quedar el microorganismo. Pero también se ha visto que por ejemplo ST30 o sea clon pediátrico también se ve que están individuos de la comunidad causando infecciones a veces graves de piel y partes blandas. Por si esto fuera poco o sea por si la resistencia a la medicina ya no fuera un problema también se ha visto que han aparecido cepas que son resistentes a la vancomicina algunas en forma total y otras en forma relativamente parcial pero que por un problema serio porque cuando las infecciones por estafilococcus abrio son refractarias de tratamiento generalmente la única posible de tratamiento es la vancomicina y si esto también va a fallar bueno pues estamos en problemas. Habiendo comprendido por qué estafilococcus abrio como patógeno multifactorial causa enfermedad el hombre va a ser fácil comprender por qué los estafilococcus coagulaza negativos también causan enfermedad pero son menos virulentos. Primero veamos que el genoma de los estafilococcus coagulaza negativos es un poco más pequeño que el de estafilococcus aureus y tiene nada más que 2,5 a 2,6 millones de pares de bases. De esta manera entonces obviamente a los coagulaza negativos les faltan factores de virulencia que sí tiene estafilococcus aureus. De esta manera entonces los coagulaza negativos son un poco menos virulentos. Al igual que aureus los estafilococcus coagulaza negativos forman parte de la microbiota normal del hombre y también como aureus son oportunistas. Digamos que los estafilococcus coagulaza negativos son patógenos hospitalarios relativamente modernos. Las infecciones por estas bacterias empezaron a describir con mayor frecuencia a partir de la segunda mitad del siglo XX y se asocian básicamente al avance de procedimientos que son muy novedosos, que son muy necesarios, que salvan vidas, pero que se asocian a mayor invasividad en los procedimientos, es decir, presencia de catéteres, prótesis y otro tipo de dispositivos que se colocan permanentemente en los individuos y que suministran una superficie de adherencia a la bacteria desde la cual la bacteria también puede después diseminarse posteriormente por el resto del organismo. Las especies de coagulaza negativos más frecuentes son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprofitticus. Los Staphylococcus coagulaza negativos también poseen un repertorio amplio de adhesinas que posibilitan la adherencia tanto a tejidos como a distintas superficies. Se distingue la presencia del operón ICA que es el que produce también como en Staphylococcus aureus el polisacar la adhesina polisacárida o la interadesina polisacarídica y esto es mediante también el meganismo regulatorio que también posee Staphylococcus coagulaza negativos la producción de los componentes que van a generar la formación de biopelícula que básicamente es lo más importante que tiene como factores de virulencia los Staphylococcus epidermidis. También existen algunas toxinas pero el arsenal de factores de virulencia es menor que el de Staphylococcus aureus. La formación de la biopelícula comienza con la adherencia inicial de la bacteria a una superficie básicamente las adhesinas con las que cuenta la bacteria puede adherirse a las proteínas que están tapizando de alguna manera ese catéter, esa prótesis que está instalada en el huésped. De esta manera se produce la adherencia primaria irreversible sobre la superficie inanimada. La bacteria va desarrollando y a medida que va desarrollando va formando una colonia. Va formando esta adhesina este polisacario este pía que va a permitir que la bacteria vaya formando una colonia que va creciendo en tamaño. En esta gran colonia que se está formando lo interesante hacer notar es que las bacterias están dispuestas dispuestas de manera tal de que están expuestas a distintos microambientes. Las más exteriores van a cumplir una función y las más interiores van a cumplir otra. Y de esta manera esta biopelícula va de alguna manera a proteger a la bacteria del ataque de antibióticos y va a asegurar la permanencia de la bacteria. Algunas de estas bacterias cuando esta biopelícula madura lo que produce es la dispersión de algún microorganismo que puede viajar a distancia y en el caso por ejemplo de individuos que tienen prótesis o catéteres pueden estar causando una bacteria mía permanente que puede ser sintomática o no sintomática. Un ejemplo muy común de la participación de la biopelícula en las infecciones causadas por estas biopelículas negativas son las infecciones asociadas a la presencia de catéteres prótesis o cualquier otro elemento invasivo sobre el huésped. Inicialmente las bacterias pueden ser arrastradas en el momento de la introducción por ejemplo del catéter y estas bacterias se fijan inicialmente por fuerzas de Van der Waals a la superficie del catéter pero posteriormente esta bacteria fuertemente adherida entonces al catéter comienza a producir la inter adhesina polisacarídica polisacarbiopía y también puede formar esta biopelícula no solamente por la presencia de pía sino también por la formación de biopelícula pía independiente. De esta manera se coloniza la punta del catéter y desde aquí la bacteria puede emigrar puede ser desprendida que viajará a la circulación que esté colonizada la punta del catéter no significa necesariamente que el individuo esté sufriendo una infección pero puede haber una bacteriemia que está producida por las bacterias que migran desde este catéter eventualmente esta bacteria puede emigrar a distancia radicarse en otro órgano y causar otro tipo de infecciones como por ejemplo endocarditis. Si uno ve la cantidad de tipos de infecciones que pueden ser causadas por estos microorganismos vamos a ver que estas filococos jugo-lasa negativo se asocian a las endocarditis nosocomiales a las endocarditis que se producen en individuos adictos intravenosos es decir especialmente porque los individuos no hacen antisepsia de la piel y arrastran microorganismos de la piel al torrente sanguíneo esto también puede haber infecciones meningias en individuos hidrocefálicos que tienen colocadas una válvula para regular la presión del líquido cefalo-raquidio y se avisa también que estas filococos jugo-lasa negativos aparecen en infecciones urinarias básicamente se ve que estas filococos saprofíticos aparecen en infecciones en mujeres jóvenes de la comunidad básicamente sexualmente activas y epidermidis se da con frecuencia en individuos hospitalizados justamente por la presencia de sondas también en el caso de la osteomielitis la presencia de una prótesis ósea también condición predisponente para las infecciones por estafilococos coagulasa negativos acá damos finalizada la parte 1 de esta clase los invito a continuar con la parte 2 streptococcus streptococcus 2 4 6 6 7 8 9 9 10 12 12